Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que supe fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado sabrán mentir. Y aunque viva, prisionero, en mi sombra mi alma tía, te quiero. Nuestros labios llaman de un beso sagrado que no olvides mañana. Flores de gran del destino nos apartan sin tierra. Pero el día volverá el que seas para mí no más, no más. Flores de gran del destino nos apartan sin tierra. Flores de gran del destino nos apartan sin piedad. Flores de gran del destino nos apartan sin tierra. Pero el día volverá el que seas para mí no más, no más. Flores de gran del destino nos apartan sin tierra. Gracias.